¡Feliz 2022! En Mirada 21 volvemos con la primera agenda del año. El Instituto de Acompañamiento retoma la celebración del seminario Misión los días 17 y 18 de 9 y media a 5 de la tarde. El objetivo es hacer experiencia de la misión de la UFV y su vinculación con la misión personal. El profesor de esta universidad, Álvaro García Tejedor, estrena su programa Deep Business, en Capital Radio dedicado a la inteligencia artificial y cómo está cambiando el mundo de la industria y de los negocios. El próximo 19 de enero comienza la segunda edición del seminario online Fe y Ciencia en la Educación, organizado por la UFV y la Universidad de Notre Dame. También el día 19 el Departamento de Prácticas y Empleo y la consultora Dynamis presentan el programa Hack Innovation con ODS. Esta actividad transversal está orientada a potenciar la mentalidad innovadora, incentivando el pensamiento ético y sostenible. Esto es todo por esta semana, volveremos con más. Estad atentos a nuestras redes sociales Mirada21ES y a nuestro canal de YouTube Mirada21TV.